Escoltas de diversos colegios privados y estatales participaron de un concurso en el Paseo Cívico. Esta ceremonia la organizó un colegio adventista de la localidad en el marco de su aniversario institucional. Se inició la prestación de servicios educativos atendiendo a 130 alumnos en los 6 grados del nivel primario. En 1992 se amplió el servicio al nivel secundario mediante la resolución directoral subregional número 02-081 del 28 de diciembre de 1992, iniciándose la atención el año siguiente a 43 alumnos del primer grado de educación secundaria y el nivel primario con 332 alumnos. En el año 1997 se considera la creación de las áreas de formación laboral en las especialidades de industria del vestir, electricidad y enfermería. A su vez, se amplían los servicios a niños de educación inicial, funcionando dos secciones. Con 35 niños cada grupo se realizaban los preparativos del regreso de nuestra Tanda a la Heredad Nacional. Inició su vida institucional como escuela primaria el 16 de septiembre del mismo año, con 141 alumnos, siendo su primer director, don Juan José Ugarte. Posteriormente, don Félix Cárcamo y don Milo Vildoso. Desde entonces han ingresado de sus aulas muchos alumnos que destacan y han representado a Tanda en eventos nacionales e internacionales. Los alumnos, con paso gallardo, desfilaron en medio de vivas y aplausos de la población que se dio cita en el lugar. El ministro de Mojegua hace su presentación en este tercer concurso de escoltas. El ministro de Mojegua hace su presentación en este tercer concurso de escoltas. Mediante resolución directorial regional número 002873 se denomina el Centro Educativo número 42253 con el nombre del insigne maestro Gerardo Arias Copaja. La institución educativa de educación básica regular Gerardo Arias Copaja alberga un total de 960 educandos en los niveles de inicial, primaria y secundaria con 45 docentes capacitados e identificados... Las actividades por fiestas patrias se estarán desarrollando en los próximos días, donde se contará con mayor participación de las instituciones y población en general. En diciembre del 2003, con resolución directorial número 006236 se autoriza el uso de la denominación de doctor Luis Alberto Sánchez, siendo en sus inicios fundador del profesor Luis Alberto Miendo Pizarro y actualmente es director la magíster Raquel Ester Marcos Bustinza. La institución educativa atiende los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y nocturna con un total de 120 docentes y 2.000 alumnos. Siendo la visión de nuestra institución formar alumnos con una alta autoestima, valores ciudadanos, equidad de género y proyectándose las diferentes carreras profesionales y técnicas formando seres de bien social y un alto servicio a la comunidad. Siendo la misión lograr la formación integral de los estudiantes.